La cuestión es educación esencial o derecho a huelga. ¿Por qué te planteo esto? Porque hoy en la Cámara de Diputados de la Nación comienza a debatirse un proyecto de ley para regular las huelgas de los docentes y obligar a las escuelas a que abran los días de paro. Este es un proyecto que ha sido impulsado por el diputado del PRO Alejandro Finochero y llega al recinto con un gran consenso. Ya te cuento más. La iniciativa propone que el 30% del personal debe permanecer en las escuelas en caso de paro para garantizar la continuidad de las clases. En caso de que se extienda por más de dos días, este porcentaje debe aumentarse al 50%. De esta manera, aunque se permitirían las protestas, estas deberían llevarse a cabo bajo esta normativa. La normativa especifica que a principios de cada año los equipos de conducción de cada una de las escuelas deberán informar quiénes serán los docentes y los no docentes que estarán afectados en caso de que haya paro. Esto permitiría la planificación anticipada y además evitaría la pérdida de clases precisamente. Se estima que la Cámara de Diputados obtenga unos 135 votos para avanzar sin problemas hacia el Senado. Sin embargo, existe un rechazo de plano de parte de Unión por la Patria y la Izquierda porque consideran que se restringe el derecho a huelga. ¿Vos coincidís con estas posturas? ¿Preferís la educación esencial? ¿O estás del lado de que se restringe el derecho a huelga?